La visita esta semana a Algeciras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para presentar el proyecto del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros, el CIE, ha provocado la reacción de la Asociación Algeciras Acoge, desde donde han trasladado al ministro un inscrito que recoge su rechazo a la construcción de estas instalaciones y a la mera existencia de estos centros. Reiteran que son espacios donde se priva de libertad a personas que no han cometido delitos y que únicamente han infringido una norma administrativa al tratar de entrar en Europa de forma irregular. A juicio de los miembros del colectivo existen otras medidas de localización menos gravosas que recoge la ley de extranjería, como firmar cada 15 días en comisaría o dispositivos electrónicos de localización. De igual modo consideran que en la comarca existen muchas carencias a las que se podría destinar el dinero que se va a invertir en el centro de internamiento de extranjeros y como ejemplo citan el desempleo o la línea ferroviaria. Mientras tanto denuncian que se siguen produciendo muertes de personas que tratan de llegar a suelo europeo las últimas el pasado fin de semana cuando aparecieron los cuerpos de dos inmigrantes en las costas gaditanas. Para expresar su dolor por estos hechos la entidad convocó una nueva concentración en la Plaza Alta en la que volvieron a reclamar un ejercicio de reflexión ante la situación que viven los migrantes que se juegan la vida buscando un futuro mejor. Porque llorarles hoy es reconocerles como personas y eso está prohibido y perseguido en esta nuestra frontera. El llanto es revolución necesaria ante aquellos que nos dicen que murieron por ser migrantes, frente a aquellos que los ven como números, frente a aquellos que los venden como esclavos, frente a aquellos que no harán nada por identificarlos y buscar a su familia. No más muertes en el estrecho por un mar solidario y acogedor vuelve a ser el lema de una lucha que sigue haciendo visible el drama de la inmigración.